Hemos venido a Endania para hablar con la conocida Mari Carmen de Endania sobre la Navidad y todos los adornos que tenéis puestos aquí, que la gente ya puede venir a comprar, ¿no? Sí, ya estamos en diciembre, en diciembre, o sea, mejor despacito, calmaos, para pensar bien qué comprar, sí, sí, sí. Teníamos diferentes fondos posibles para hacer la entrevista y hemos elegido este en concreto, ¿por qué? Pues porque es muy soñador, no sé, es efímero, es blanco, la verdad es que se vende lo que más es el rojo, pero gustar, gustar, gusta este rincón, sí, sí. ¿Este año se puede decir que se iba más el blanco que el rojo? No te creas, ¿sabes qué pasa? Que necesitamos alegría, calor, y el rojo, de verdad, va mucho rojo, va mucho rojo, encima se ha puesto de moda lo british, así como lo llaman, que es el rojo clásico, pero gustar, gusta mucho para verlo, para disfrutarlo, qué bonito, el blanco. ¿Y en cuanto a flores, plantas, qué es lo que ofrecéis? ¿Nosotros qué ofrecemos? Aparte de la flor de pascua, la planta, la flor de pascua que la producimos nosotros, que está producida tranquilamente, goxo, goxo, y es muy dura, la nuestra es muy dura, los adornos, la fantasía, y luego nos gusta en nuestra floristería trabajar mucho los verdes naturales, porque hay mucho abeto artificial, se ha perdido un poquito el aroma, de lo que es la Navidad, y nosotros en floristería, es que nuestros ecolitus, nuestros pinos, todo eso, pues hacemos unos ramos y unos centros con verdes y materiales naturales que te transportan un poquito la naturaleza dentro. Y con tanta variedad que tenéis, ¿qué es lo que más éxito tiene? Más nada, una cosa sola, una cosa sola no te puedo decir, una cosa sola no te puedo decir. Yo creo que, la verdad es, no sé si son el cambio de los crismas o qué es, pero se regala mucho, como detalle, la planta, la flor de pascua, la poinsettia, a tu madre, a tu amiga, a mi, a la que, como un agradecimiento, como antes se hacía mucho lo que es los crismas, se está haciendo mucho el mano a mano, yo te regalo la flor de pascua, tú me regalas la flor de pascua, y bueno, la verdad es que, igual lo que más más la flor de pascua, por cantidad, pero cada uno tiene un rincón, con luz, sin luz, al choco no tienen la cena de Navidad, hay muchas posibilidades. Y supongo que aquí estaréis preparados para recibir toda una avalancha de gente, ¿no? Igual que cuando venimos en fechas de todos los santos. Ya, pero es que es pena, es pena las avalanchas de gente, que no puedes vender a gusto, no puedes entenderla a gusto, hay que venir, hay que venir, yo entiendo que hay que hacer muchas compras, hay que hacer compras de comida, de regalos, de adornos, entonces hay que hacer muchas compras, ¿no? Entonces se reduce el tiempo, como tenemos el tráfico, pues como están todas las obras en todos los sitios, en Fuentes de Navidad, en Irún, están en todas partes, pero hay que intentar, de verdad, aprovechar que tenemos el mediodía abierto, y eso yo creo que, ya que tenemos el mediodía abierto, también hay que intentar venir con un poco de tiempo, venir con un poquito de espacio, si hay materiales que, bueno, si hay, nos traen, cada uno, pues claro, para la mesa de Navidad, pues te traes las mejores reliquias de casa, o sacas por lo menos, pues nos las traen, las adornamos, con un poquito de paciencia salen mejor las cosas. Que al final también el cliente puede elegir mejor, verlo todo con más tranquilidad. Y disfrutar, puñetas, que también es una cosa, es un disfrute, adornar, estamos hablando de adornos, de comida, buena comida, buenos adornos, pues es disfrutar de la compra a la vez. Seguro que en Endanea un año más es todo un éxito en la venta, y a seguir igual. Hombre, ya la venta que sea, y luego también deciros que hemos decidido poner un buen descuento a lo que es toda la Navidad, pues vamos a decir que todo el mundo hay que arrimar el hombro, todo el mundo, así como tocan los sueldos, lo que fuere, pues nosotros hemos decidido, pues que mira, este año sabemos que está todo muy difícil, se quiere de todo, y pues hemos decidido poner un buen descuento en lo que es la Navidad, y así pues participar un poquito de que todos pasemos el mejor del año. Pues muchas gracias, que recasco. A vosotros.